El acta de la sesión setenta y seis ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión setenta y siete ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de su excedencia al presidente de la república, mediante el cual la tira y ya se presenta la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el sistema nacional de apoyos y cuidados. En segundo lugar, un oficio de la subsecretaria de servicios sociales, por el cual remite para conocimiento de la comisión, un informe de monitoreo anual relativo a la realidad social de quienes egresan del subsistema seguridad y oportunidades, de acuerdo con lo establecido en el segundo del artículo veintidós de la ley de cinco mil quinientos noventa y cinco. Y finalmente se recibió un reemplazo para esta sesión, la diputada señora Ana María Bravo, por don Daniel Melo. Esa es toda la cuenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Antes de dar el saludo a la ministra y a las autoridades, a la subsecretaria también que nos acompaña, voy a dar eh la oportunidad de que eh se realice un punto barrio que me acaba de solicitar el diputado Beltrán, lo he hecho generalmente con todos los parlamentarios, así que le voy a dar la oportunidad porque lo quiero hacer antes de que finalice la sesión. Eh diputado Beltrán, tiene la palabra. Muchas gracias, estimada presidenta, le agradezco la deferencia que que tiene para mi persona, al igual que el resto de los parlamentarios, y por su intermedio, saludo a mis colegas parlamentarios, a la señora ministra, y a sus asesoras. Señora presidenta, los adultos mayores, a quienes estoy permanentemente apoyando, me han informado que este año, el Fondo Nacional de Senama ha tenido un considerable retraso en la entrega de los recursos de los proyectos adjudicados, que en su mayoría son recreativos, es decir, viaje. Generalmente, los recursos son depositados en el mes de octubre, para que en dos meses tenga la posibilidad de viajar o ejecutar su proyecto. Sin embargo, a la fecha, Senama no ha dado ninguna información de por qué no se ha depositado. Las agrupaciones de adultos mayores solo han recibido un correo donde se le exige ejecutar su proyecto hasta el miércoles 8 de enero y la rendición hasta el 17 de enero del próximo año. Esto, señora presidenta, es una total falta de respeto, ya que harán los viajes en temporada turística alta, aumentando considerablemente el valor de eso. Sí, se lo vimos. Por ejemplo, presidenta, en Lautaro fueron adjudicados 21 proyectos y se deben coordinar aspectos tales como el transporte, el alojamiento, y una tarea que no es fácil y sencilla. Por lo anterior solicito a esta comisión que se oficie a Senama para que en el más breve plazo explique las razones del retraso de los pagos, concrete la transferencia de recursos y evalúe considerar un aumento de esto debido a los inconvenientes generados por el retraso injustificado. Señora presidenta, adjunto los nombres de las agrupaciones y particularmente del Lautaro y del resto de la región de la Eucanía, por el nombre de quienes las presiden y aún no han recibido su transferencia y espero que esto se aplique a las demás comunas de la Eucanía y están en la misma situación. Particularmente, presidenta, me refiero a Capullitos de Oro, la presidenta Hilda Toledo, la Concepción, presidenta Sonia García, Juan Pablo II, presidenta Marta Jerez, los chicos buenos, presidente José Manuel Monroy, Blanco Lepín, presidenta María Calabrano, no me olviden, presidente Elisa Vásquez, Asociación de Discapacidad, presidente Hernán Olave, los Peñines de Chumil, presidente Gladio Donoso, doctor Abraham Godoy Peña, presidenta Silvia Sandoval, Alegría del Hogar, presidenta María Cuevas, Alegría de Vivir, presidenta Bernardina Rivas, Humalal, presidenta Mirta Vallejos, el presidente Gabriel Pineda, y Juan Castel, presidenta Mercedes Alarcón. Solicito por su intermedio, señor presidente, a poder oficiar la petición realizada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Beltrán. Vamos a solicitar entonces la unanimidad de la sesión de los diputados para poder sesionar a nombre de la comisión, ¿le parece? Porque ha ocurrido en otras regiones igual, y siempre es bueno tener claridad y que se pueda responder a través de oficio, ¿le parece? ¿No hay problema? Perfecto, se toma el acuerdo entonces. Muchas gracias. Sí, antes de iniciar la sesión, antes de iniciar la sesión, me gustaría también tomar un pequeño minuto para mencionarle, bueno, la ministra, la subsecretaria, en la ley de presupuesto, se rechazó la partida de la subsecretaría. Nosotros como Cámara de Diputados y como Comisión de Desarrollo Social, habíamos comenzado un trabajo en donde todos participamos, en donde estuvo el defensor de la niñez, en donde estuvo la subsecretaria, en donde estuvo el director de la niñez, y se supone que íbamos a seguir avanzando en ese trabajo, pero lamentablemente nunca pudimos llegar a un acuerdo para realizar la sesión. Hoy día hay algunos programas que tienen cuestionamiento de que no han recibido el aumento significativo que se esperaba, y también varios parlamentarios han mencionado que el presupuesto, el aumento que tuvo en materia de niñez, fue para remuneraciones y no para las verdaderas urgencias que hoy día tenemos en materia de niñez. Siempre el objetivo de este rechazo fue pensando en que en el Senado se pueda presentar una mejor propuesta o se pueda llegar a mejores acuerdos, algo que no ocurrió en la Cámara de Diputados, y solo para dejar claridad que en ningún caso es intentar no apoyar, digamos, la subsecretaría, pero sí creo que hoy día tenemos una deuda tremenda con la niñez, lo comparto y lo mantengo, y creo que, ministra, nosotros tenemos que llegar a un acuerdo de que una vez que se termine de votar este proyecto, que yo sé que es una prioridad para el gobierno y para todas las cuidadores y cuidadores, seguir con el trabajo que en algún minuto comenzamos, en donde estaba el defensor de la niñez, en donde hubo varios informes que fueron lapidarios en materia de infancia, de la Contraloría, de la Corte Suprema, entonces muy bien que nos preocupemos los cuidadores y cuidadoras, pero creo que acá también tenemos una deuda gigantesca con la infancia, y yo creo que en eso lo compartimos todo, y por lo mismo yo solo le pido que terminando de votar este proyecto, retomemos ese trabajo que creo que es muy relevante y muy importante para sacar adelante las deudas que tenemos en materia de infancia, y para que empecemos a bajar las cifras de los niños de calle, lo que pasa en la residencia, y toda la crisis que usted, mejor que nadie, sabe que ocurre en el servicio de mejor niñez. Solo eso, para que quede claro que la idea es buscar una mejor propuesta, y enfocar obviamente los recursos y el aumento en las urgencias de la niñez. Vamos a, dicho eso, vamos a iniciar secretario. Continuar. A continuar justamente con la votación. En particular. Sí, por supuesto que sí. Le damos la palabra a la ministra antes de iniciar la votación. Gracias presidenta, dado que usted se refirió al tema del presupuesto de la subsecretaría de la niñez, que quería por supuesto mencionarlo, es una preocupación que, grande que nosotros tenemos como gobierno, nos preocupa que en la Cámara, que en la Cámara de Diputados se haya rechazado dos programas de la subsecretaría, el programa de la subsecretaría de la niñez, propiamente tal, y el programa Chile Crece Contigo, que es un programa muy valorado y fundamentalmente, y fundamental para el acompañamiento a los niños y a la familia, y ahí quisiera, bueno, manifestar nuestra preocupación, por supuesto mañana cuando esto se disputa en el Senado nosotros vamos a defender la importancia de estos programas, sobre todo porque estamos en un contexto de que todos hemos señalado las intenciones y la voluntad de proteger la infancia, en el contexto de implementación de un sistema de protección universal, donde además no podemos retroceder respecto de protecciones y derechos que ya se han alcanzado, entonces nosotros ahí tenemos una obligación de defender el presupuesto, sin duda, y así lo vamos a hacer. Hay algunos elementos que se han señalado, por supuesto vamos a hacer los puntos con detalles cuando se discuta en el Senado, como corresponde, pero sí a propósito de algunos de los puntos que usted señalaba, sí me gustaría mencionar algunas cosas, porque evidentemente todavía hay desafíos que vienen por delante y nosotros toda la disposición a seguir trabajando con esta comisión como lo hemos hecho siempre para seguir mejorando esas cosas, pero los elementos que se han revisado durante este año son elementos que han sido considerados en la elaboración del presupuesto, por ejemplo, con el aumento muy significativo de los recursos en el servicio de protección especializada de la niñez, que justamente respecto al cual esta comisión estuvo revisando distintos elementos en varias sesiones y el presupuesto del servicio de protección especializada a las niñas y a la adolescencia, sí fue aprobado con el aumento de un 9,4 por ciento de presupuesto que va a permitir ampliar varias líneas, como la línea de adopción, como la evaluación de la idoneidad de familia y además poder atender la lista de espera en programas ambulatorios que están necesarios y eso atiende también a las preocupaciones que en esta misma comisión se habían planteado y vienen recogidas en el presupuesto. Hay otros elementos que tienen que ver con programas que son más bien ejecutados por otros servicios y ministerios, pero con quienes sin duda nosotros o incluso otros poderes del Estado, como el Poder Judicial, con que nosotros colaboramos y trabajamos permanentemente, pero también se ha mencionado, no ahora, pero sí en la discusión, la preocupación y algo que quiero pedirle a la subsecretaria que aclare porque a veces se ha levantado como una confusión a propósito de la protección de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle porque se ha criticado que no habría continuidad del programa Red Calle Niños y ahí nosotros quisiéramos que quedara bien clara la situación porque si bien, presidenta, lo puedo explicar, si bien en el presupuesto del próximo año no viene el programa como tal, tampoco venía en el presupuesto de este año porque el programa se ejecuta a través del programa de calle de la subsecretaría de servicios sociales y por eso le pido a la subsecretaria Gallegos que lo explique porque no se trata de que no venga el programa de calle para niños, niñas y adolescentes y me parece que es importante que eso quede claro, sino que se ejecuta a través de la subsecretaría de servicios sociales y de hecho hay una gloss en la subsecretaría de servicios sociales que asegura eso, entonces más allá de cada uno de los puntos me parece que sí es importante aquí clarificar para que no quede la idea porque el año pasado también hubo una discusión así y se planteó públicamente que no estaba el programa de calle para niños y no era así y se ha ejecutado durante todo este año y yo aquí me gustaría ser bien precisa y garantizar que el programa viene en la subsecretaría de servicios sociales, está protegido por una glosa y va a estar garantizada su cumplimiento además con un programa que crece en sus recursos subsecretaria. Sí, no, antes de dar la palabra a la subsecretaria, lo primero ministra con todo el respeto, a mí me parece que esta conversación la debemos haber tenido antes de votar el presupuesto. Hoy día estamos con muchas personas que vienen por el tema del cuidadoras y yo lo solicité como presidenta y tuve siempre la intención de que viniera la subsecretaria, de que discutiéramos esto porque lo que usted menciona dicta mucho de los de lo que se de lo que se dijo en la sala y de lo que ocurre digamos cuando aparece que el programa de calle ya no viene en el presupuesto cuando hoy día han aumentado considerablemente la cifra, entonces no quiero que que entremos digamos en una en una conversación cuando hoy día tenemos este tenemos otro objetivo y la comisión, pero yo solicité una comisión en donde estuviera la subsecretaria, donde estuviera el defensor y donde pudiéramos analizar abiertamente a la comunidad sobre estos mismos presupuestos que hoy día se están cuestionando y yo creo que igual la autocrítica es positiva y creo que aquí faltó información porque ni siquiera hubo inclusive parlamentarios del mismo de su sector que no tenían claridad respecto a las dudas y fueron de la directora de presupuesto quien en ese mismo minuto se trató de contactar con ustedes para saber qué pasaba con ese programa que no aparecía efectivamente y que el programa Chile crece contigo que ahora es Chile crece más había bajado los recursos no habían aumentado entonces acá podemos estar discutiendo durante toda la comisión esto todo lo que se haga es en favor de los niños nunca en esta comisión por lo menos de parte de esta presidenta hemos tratado de sacar una ventaja política yo he sido muy abierta con todos a trabajar en conjunto pero cuando se trata de la infancia algo que yo he trabajado fuertemente con una comisión investigadora que fue la lapidaria con antecedentes de la contraloría con antecedentes de la corte suprema con niños que están siendo vulnerados sistemáticamente creo que de verdad merece una sesión especial para que la podamos abordar como habíamos quedado de acuerdo en aquel momento cuando comenzamos la discusión sólo eso ministra presidenta por supuesto toda nuestra disposición como siempre ha estado para tratar todos estos temas y entendiendo que estas sesiones para continuar viendo el proyecto podemos abordarlo con mayor detalle en una siguiente sesión pero si me gustaría que pudiera la subsecretaria aclarar eso porque si no quedan ideas que después quedan en el aire porque esto es algo que se discutió en la instancia que era la subcomisión mixta sí ministra yo pedí muchas veces que se realizara una sesión para aclarar el tema de la infancia con la subsecretaria con la directora con la defensora y eso no ocurrió a mí me parece sinceramente hoy día estamos llamados para votar el presupuesto el la el proyecto de cuidado no tengo ningún problema no hay apuro porque esto se debe esta discusión la deberían tener con los parlamentarios con los senadores hoy día porque ellos son los que van a abordar estos días el presupuesto que lo van a aprobar acá acá nadie quiere terminar con ningún programa lo que sí tenemos es claridad porque hoy día tenemos una crisis en materia de infancia y yo creo que eso es indiscutible y eso lo sabe todo el país y la y es cosa de ver la noticia cómo han aumentado los niños hoy día en situación de calle cómo lo utilizan para el tema delictual etcétera así que sólo eso sí diputada mix presidenta ningún afán de molestarla ni mucho menos ando con mis mentitas aquí de hecho porque no acordamos en la comisión si que podemos darle un par de minutos a la subsecretaria y sacamos ese tema y continuamos con la votación del proyecto puede ser o no si no se le voy a dar la palabra ya sólo que a mí me parece que para hablar de infancia no podemos hablar por un minutito de verdad de verdad sucede con todo respeto creo que aquí lo que yo había solicitado era lo que me decía y yo le puedo asegurar ministra que si hubiésemos pero había tanto afán por aprobar este proyecto que no hiciéramos esa continuidad del proyecto del trabajo que veníamos realizando con la subsecretaria con el director y con todo entonces por eso me interesa que le doy la el minuto subsecretario por su intermedio presidenta muchas gracias saludar a todos los parlamentarios y parlamentarias justamente como usted bien señala estas materias requieren de una gran revisión y probablemente un minutito no va a ser suficiente pero sí para referirme en las materias que le competen a la subsecretaría de servicios sociales en la subcomisión mixta nosotros revisamos en extenso cuáles eran los alcances del presupuesto de la de la propuesta de presupuesto para el año 2025 en materia de las personas en situación de calle y particularmente en el caso de los niños niñas y adolescentes es por eso que además en pos de poder procurar una adecuada planificación se estabilizó con un incremento del presupuesto para el programa noche digna y particularmente la asignación presupuestaria 998 se establece una glosa que permite la atención a niños y niñas de calle cuando existe un riesgo en su vida o integridad psicosocial y por cierto esto en una gobernanza que está integrada con el servicio de protección especializada de la niñez y también de la subsecretaría de la niñez en pos de que la atención que sea sea pertinente por tanto nosotros podemos asegurar que no ha habido discontinuidad en la atención de los niños y niñas que ya son atendidos por el programa red calle y que tampoco la va a ver el próximo año y es más esta glosa va a habilitar a que podamos integrar otro tipo de dispositivos sobre todo atendiendo cuáles son las nuevas características del fenómeno de las personas en situación de calle y particularmente de los niños niñas y adolescentes y como bien señalaba la ministra garantizando la atención que ya ha ocurrido que no se interrumpió y proyectándola también para el próximo año gracias presidenta gracias subsecretaria la verdad que podríamos seguir aquí tengo el teléfono de personas que la cámara que me dicen que el presupuesto subió para remuneraciones y no subió para una real ayuda para los niños entonces por eso les menciono podríamos continuar y es mejor que hagamos una comisión especial para poder abordar el tema porque lo contrario no vamos a terminar y no vamos a avanzar con el proyecto que hoy día nos convoca ¿le parece? ya avancemos muy bien vamos eh secretario diputado Beltrán muchas gracias presidenta eh antes de iniciar la votación quisiera anunciar que retiro mi firma de todas las indicaciones del comparado ya que la analizaré y votaré en forma individual perfecto lo siento muchas gracias muy bien ahora sí secretario tienen la palabra en la sesión pasada se avanzó hasta la página eh seis del comparado en la letra F que pasaría a ser H porque se incorporaron dos definiciones nuevas en el proyecto en el artículo segundo página seis del comparado sí que habla de personas con discapacidad se entenderá en los en los términos establecidos en el artículo quinto de la ley número veinte mil cuatro dos dos que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad hay una indicación de las de las diputadas morales eh de presidente y los diputados la bien y un durraca para solicitar bueno votación de todas maneras hay que votar en forma separada este literal porque se ha votado literal por literal y esa es la letra F muy bien no sé si alguien quiera hacer uso de la palabra respecto a la a este literal sí no sé si alguien quiere hacer uso de la palabra respecto a este literal no lo puede de nuevo sí es que la era cortita entonces no sí ya la palabra tiene la palabra diputada Miss gracias querida presidenta bueno yo estoy en contra de querer borrar este concepto de la ley me parece que el concepto cubre todo lo que hemos discutido y lo que se ha recibido incluso como propuesta de las organizaciones la sociedad civil y por tanto yo llamo a votar a favor de esta votación separada para conservar este concepto dentro de la ley eso persona por favor si puede presidenta esta esta votación se refiere al literal eh a la letra F de este artículo que define a las personas con discapacidad como eh a que se entenderá a personas con discapacidad en los términos establecidos en el artículo 5 de la ley número 20 mil 422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad dado que se ha solicitado la votación separada de este de este concepto eh bueno la diputada Miss explicaba porque ya eh cree que tiene que mantenerse el concepto y nosotros también nos parece relevante y además coherente con nuestro ordenamiento jurídico remitiendo a la eh la ley 20 mil 422 tiene la palabra diputada muchas gracias presidenta saludar a todas y todos los colegas y quienes están presentes en esta sala eh por su intermedio presidenta eh ver la posibilidad de que si la ministra nos puede leer eh en el tenor del artículo quinto de la ley 20 mil 422 si es posible presidenta para que quede más más claro diputada eh está comparado al pie de página en la página en la página siete letra chica no 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 si sé pero si para que lo pueden leer para que lo leo yo bueno muchas gracias artículo quinto ley 20 mil cuatro dos dos persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas mentales sea por causa cítica o intelectual o sensoriales de carácter temporal o permanente al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás así es ¿Nadie más quiere la palabra ya? En votación eh diputada Acedo diputado Mada diputado Beltrán a favor señor secretario diputado Delgado diputado Lavín diputada Bravo a favor diputado Mesa a favor diputada Mix a favor diputada Carla Morales a favor secretario perdón sí estaba mirando para allá eh diputada Zagardía diputado Ulloa diputado Undurraga don Francisco presidenta a favor eh resultado de la votación aprobado por unanimidad once votos sí diputado tal es tiene la palabra presidenta eh quiero eh retirar todas las indicaciones en que están en hoy día en el comparado que están ehm a nombre mío retiro las la firma perdón la firma ya perfecto que están en hoy día en el tres firmas de de ese conjunto no diga quiénes son por favor ya ya vamos a continuar la votación páginas eh siete presidenta sí eh letra G ya persona cuidadora no remunerada toda persona que es sin remuneración a cambio realiza trabajos de cuidado para personas con dependencia sin perjuicio de la existencia de un vínculo de de parentesco entre ellas o de la pertenencia a un mismo hogar hay indicaciones bueno una para ah para reemplazar el literal 100 por el siguiente persona cuidadora no remunerada toda persona que es sin recibir remuneración a cambio realiza trabajos de asistencia permanente para personas con dependencia funcional esa él corresponde a la indicación de la diputada suya presente los diputados eh la bin y aquí y la otra indicación la número quince en la página cierta también de la diputada María Candelaria Cedo para intercalar en este literal entre la coma después de la palabra dependencia que está con aterisco y la expresión sin perjuicio la frase niños niñas adolescentes personas mayores y o personas con discapacidad y de la ah no está retirada la dieciséis está retirada no la dieciséis no está retirada ah ya vale entonces la indicación dieciséis en el mismo sentido que la anterior que acabo de leer o sea de la diputada María Candelaria Cedo gracias por la aclaración si a menos que el ejecutivo si ya que bueno gracias presidenta me voy a referir a las tres eh indicaciones respecto de este artículo eh de este literal primero quiero destacar lo importante que es este literal para todo lo que venimos discutiendo o sea estamos hablando de poder tener un reconocimiento legal eh de las personas cuidadoras no remuneradas eh por lo tanto esto es un avance muy muy significativo y tiene que ver con todo lo que hemos venido eh conversando y es una reacción en coherencia con lo que ya discutimos en la sesión anterior en los primeros artículos eh de la ley respecto de las indicaciones eh específicamente respecto de la indicación eh catorce que busca reemplazar el literal nosotros como ejecutivos no estamos eh de acuerdo con ello y en particular especialmente porque se reemplaza la expresión eh trabajo de cuidados por trabajo de asistencia es lo que creemos que reduce eh la definición del trabajo que realizan las cuidadoras y cuidadores no remunerados y que además no no tiene mucha armonía con todo el resto de la eh redacción y los conceptos utilizadas utilizadas utilizados en el proyecto y por lo tanto nos parece que eh no sería apropiado hacer esa modificación conceptual y respecto y respecto de las indicaciones quince eh y dieciséis eh que buscan eh agregar que son agregar la expresión niños niñas y adolescentes personas mayores y o personas con eh discapacidad entre las palabras eh después de las palabras dependencia eh ahí nosotros si bien estamos eh de acuerdo con el con el espíritu de esa indicación que es la incorporación de los eh niños niñas o adolescentes que busca explicitar en el fondo los sujetos de cuidados o titulares del sistema creemos que esta manera la manera en que está redactada en esa eh indicación eh no es la más no es la más adecuada porque y no es tan consistente con los titulares del sistema y por lo tanto creemos que eh una manera de poner de una redacción alternativa podría ser agregar por motivos de salud de curso de vida o discapacidad y para niños niñas y adolescentes y eso es justamente para que se entienda la diferencia entre todo lo que ya hemos conversado respecto a dependencia autonomía y curso de vida ya eso me parece bien que digan sí diputado mesa tiene la palabra muchas gracias presidenta de la eh de la explicación que hace la ministra en este momento hay un una parte de la definición propuesta en esta indicación eh que no que no se hizo referencia creo que sería importante que no no pudiese clarificar cuál es la postura del ejecutivo respecto a una palabra en particular que yo creo que puede cambiar el que o sea que va a cambiar el sentido de la definición que es eh aparte de la de esta discusión que se da entre cuidado y asistencia ¿cierto? el que sean permanentes ¿por qué? porque yo creo que existe una diferencia entre quien eh circunstancialmente eh o por una única vez o por una situación muy especial realiza esta labor de cuidado a quien la realiza de forma permanente y tiene de alguna manera la responsabilidad por distintas razones de de realizar esta labor y lo y lo grafico en el en el ejemplo que yo creo que a a múltiples de eh a múltiples personas le puede le puede ocurrir al hijo que eh reemplaza a la mamá para cuidar al abuelo o a la hermana al hermano que eh le echaba una mano un día a su hermano para cuidar a un sobrino etcétera entonces le ven implicancias a incorporar este concepto permanente y y esas implicancias las consideran positivas, negativas, neutras, porque así como se va a incorporar este concepto eh la expresión niña, niño, adolescente, cierto, personas mayores o personas con discapacidad, quizás también sea positivo incorporar en esta definición el concepto de permanencia para distanciarlo, diferenciarlo, de quienes realizan una labor circunstancial por una por una cuestión específica. Eso, presidenta, muchas gracias. Gracias, gracias, presidenta. Eh respecto a la a la duda del diputado Mesa, me parece que que es importante aclararlo, sin duda, cuando estamos hablando de este proyecto de ley eh y de la protección a las personas cuidadoras, no estamos hablando de labores eh circunstanciales porque, o sea, todos cuidamos en algún momento, pero sin duda eh es distinto cuando se trata de un trabajo de cuidados que implica eh justamente una dedicación horaria, una dedicación de vida. Ahora, eh creo que no necesariamente la palabra permanente es la que resuelve eso y podría producir otro tipo de dudas, porque el trabajo de cuidados puede ser prolongado en el tiempo, pero no, no es infinito, puede ser por eh un periodo largo pero acotado, eh puede ser por razones de una enfermedad, un accidente, eh o también por curso de vida, tienen fechas de término y por lo tanto la palabra permanente me parece que no necesariamente aclararía eh ese punto, eh pero sin perjuicio de eso, eh por supuesto que hay una eh cuando se define y se eh acredita eh quien es una persona cuidadora se tienen en consideración cuáles son eh lo los trabajos que realizan. Así que le quiero pedir a la subsecretaria si puede explicar hoy día cómo funciona el módulo de cuidador cuidadora en el registro social de hogares eh y también recordar que más adelante el 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 proyecto de ley contempla la creación de un instrumento que permita evaluar eh por parte del ministerio de salud que permita evaluar cuál es eh la carga de cuidados y como en el transitorio se va a seguir aplicando lo que se aplica hoy día en el registro social de hogares, la subsecretaria va a va a explicar cómo funciona eh hoy día. Por su intermedio, presidenta, eh para abordar lo que señala la ministra justamente la construcción de las bases de personas cuidadoras del registro social de hogares, lo que se realiza es una acreditación de el tipo de dependencia que tiene la persona que es cuidada, que puede ser leve, moderada, o severa. Nosotros lo que hemos visto y por eso eh me sumo a los argumentos que señala la ministra respecto al riesgo de poder eh aseverarlo en permanente es que por ejemplo a partir de los programas de cuidado hay ciertos cuidados que pueden pasar de ser moderados a leves debido a un buen manejo de rehabilitación, más eso no implica que se extingan las tareas de cuidado, ¿no? Pero también puede ser que haya asociado alguna eh enfermedad puntual como por ejemplo un accidente cerebro vascular que está asociado a una situación transitoria que puede ser no de corta data sino de larga data pero que finalmente permita algún egreso porque hay alguna evolución en el grado de dependencia. Entonces lo que hacemos nosotros hoy es la acreditación del tipo de dependencia, la intensidad de dependencia que realiza la persona cuidadora y también hacemos un análisis de la durabilidad de esto teniendo también como horizonte evitar una profundización de la dependencia y propiciar también un retroceso de los niveles de dependencia que por cierto hacen que impacten en la variación y reducción de carga de la cuidadora. Por tanto eh agregar la idea de permanente reduciría más bien la variabilidad de experiencias sobre las cuales se ejercen el cuidado debido ya sea a enfermedades o también a situaciones de discapacidad. Gracias subsecretaría yo entiendo eh que la idea de esta indicación es que las personas que tengan o o que estén en situación de discapacidad eh y que estén realizando el trabajo de cuidado se le pueda entregar la ayuda de todo lo que usted menciona de forma permanente evidentemente hasta que mantenga su labor de cuidado eh es por eso que sí diputado Mesa. Sí presidenta eh yo creo que se está confundiendo entiendo la explicación pero creo que se confunde el concepto porque permanente no es sinónimo de eterno o de o de invariable de hecho si uno busca hice el ejercicio ahora uno busca sinónimos en la real académica española lengua del concepto permanente y quizás habría que buscar una palabra que se adecue de mejor manera a lo que está explicando la ministra quizás un concepto sería el de estabilidad estable o sea quien realiza esta labor de cuidado cierto de forma estable en el tiempo esa estabilidad implica que en la medida que existe la necesidad de esta labor de cuidado hay una persona que es lo que ocurre en la realidad una persona principalmente encargada y esa y ese y ese encargo tiene una cierta estabilidad yo creo que que importante atendiendo que 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 al menos el diagnóstico lo compartimos de que tiene que de que hay que diferenciar el cuidado eh esporádico circunstancial del que es yo más que permanente yo creo que el concepto que mejor se viene el de estable eso presidenta muchas gracias mixto en la palabra a ver yo yo creo que es como de pero voy yo lo voy a decir pero cuando se acaba o no está o no existe la persona a la que tenemos que cuidar automáticamente ese vínculo ya no no corresponde es decir creo que es que como que el permanente o no permanente o estable va a depender de la existencia de la persona a cuidar entonces yo creo que lo que podríamos hacer aparte de la sugerencia eh que ya la tengo lista por si la quieren firmar es que pudiéramos agregar un párrafo que evidentemente la persona deja de ser cuidadora cuando la persona va a ser cuidada ya no está ya no está o sea es porque falleció por una enfermedad o porque no sé algo como como esa naturaleza pero en realidad existe la medida que existe este vínculo si no existe este vínculo no 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 se da como una no yo lo encuentro como muy obvio es que es una cosa distinta lo que estamos hablando no pero por favor le doy la palabra al diputado mesa y luego voy a hablar estamos hablando sí efectivamente es yo comparto lo que por cierto me lo que dice la diputada que es evidente y yo creo que por evidente ni siquiera es necesario decirlo en la medida que la persona cuidar sea quien sea de las categorías que se están definiendo exista y exista la necesidad de cuidarlo se aplica la categoría de cuidador eso yo creo que eso debiese estar fuera de toda duda y que bueno que lo explicitemos para que quede al menos la historia de la ley lo que yo estoy planteando es cómo diferenciamos existiendo esa necesidad de cuidado quien está encargado principalmente de ese cuidado por eso hablo del concepto de estabilidad de quien esporádicamente o circunstancialmente porque y porque y lo voy a poner así porque en el fondo también yo lo lo hago por deformación profesional echa la ley echa la trampa yo creo que no es bueno que nosotros dejemos espacio para que quienes no tienen necesidad de que se le aplique esta legislación por una situación especial particular circunstancial quieran aprovecharse porque eso también va a ir en desmero de quienes realmente tienen la necesidad de que se les proteja por eso creo que es importante incorporar el concepto de estabilidad pero no tiene no tiene que ver con lo que está explicando la diputada mi expresidenta que le encuentro toda la razón pero creo que eso el sentido común lo resuelve en cambio diferenciar quien reemplaza a la persona que está cuidando por un día por una tarde o por una semana incluso puede ser pero no es la persona principalmente encargada y que le dé y que le demos espacio para que pueda decir oiga estuve una semana cuidando a mi abuelo venga a protegerme no es que en realidad usted no es sujeto de protección porque no tiene una necesidad si la persona que permanentemente o establemente está realizando la labor de cuidado esa es la intención de de esta discusión presente ah no perdón diputada diputada delgado tiene la palabra sí mire lo que pasa es que me voy a poner de ejemplo yo ahora soy diputada era cuidadora 24 7 cierto mis hijos me ayudan a cuidar a mi mamá y mi esposo también entre todos nos tornamos cuando yo estoy acá y cuando llego vuelvo a tomar los los cuidados qué pasa con ellos sabes que aunque no sea permanente también se están cansando también comienzan a resentir su cuerpo el cuidado de alguien porque alguien que está postrado hay que tomarlo hay que moverlo entonces creo que un cuidador no se puede dividir por las horas que cuide o no cuide o los días o no que cuide porque sabes que una semana solamente para una persona que cuida a alguien enfermo ya quedas con alguna secuela esto de de ser cuidadora no solamente te enferma físicamente también hay un tema de de salud mental propio y es fuerte y es fuerte lo que se vive porque por ejemplo yo veo a mi hijo y él tuvo que aprender a bañar a su abuela porque si su abuela se hace alguien tiene que cumplir ese cuidado alguien lo tiene que hacer y él es un joven que quizás no no tendría por qué pero lo hace entonces cuando yo llego me dice sabes que mamá tomé mal a mi abuela y me duele el hombro lo primero que nos empieza a doler cuando cuidamos a alguien el manguito rotador que se empieza a gastar entonces yo acá no haría diferencia de cuidadores quien te reemplaza también se enferma gracias diputada delgado yo creo que esta discusión que se está dando es súper necesaria aclararla porque a mí yo lo he dicho desde el inicio y perdón que sea tan reiterativa pero creo que a mí me daría mucha pena que para las personas cuidadoras se les dé una expectativa que después no se va a poder cumplir me entiende entonces hay que dejar bien en claro digamos este proyecto de ley a quienes van a llegar realmente porque si aquí claro porque lo contrario vamos a causar mucha expectación y va a ser un tremendo anuncio rimbombante pero hay que dejar claro en esto por ejemplo respecto a lo que dijo la diputada delgado porque yo entiendo que acá hay una contradicción y que es súper relevante e importante porque si estamos hablando los cuidadores de quien tiene el está en el registro y quien cuida constantemente y de lo contrario podría también esto caer en que algunas personas podrían llegar a a tratar de ingresar al registro como cuidadores y si son cuidadores eventuales la ley los considera me entienden eso me gustaría que lo pudiéramos mencionar en sienta claro pero tenía que dar claro sí sienta o mesa tiene la palabra gracias presidenta yo comparto que efectivamente es importante que estas discusiones se den porque se permite en el fondo ir desmenuzando bien esto para que quede bien armado y quiero tomar la experiencia de diputada delgado porque creo que sirve justamente para graficar el alcance de la definición por lo menos que yo estoy proponiendo porque creo que la la situación que ella describe que es una situación familiar todas las personas que ella describe entran dentro de la categoría de estabilidad porque todos en algún momento saben que tienen que hacerse responsables saben que tienen de hecho una tarea dentro de eso o sea yo creo que en ese caso la definición los abarca a todos distinto y yo no es bueno de repente es difícil pero no es bueno o por lo menos yo lo tomo como como una norma al momento legislar pero no puedo meter el corazón en estas cosas porque de repente uno se puede apasionar demasiado y perder la perspectiva pero ya que era ya que me abrió la puerta la deputada delgado voy a voy a meter un pedacito no en el caso de mi papá es mi mamá la principal responsable cuidarlo los hermanos ayudamos todo lo que podemos pero es muy distinto en el caso de lo que de lo que describe la deputada delgado porque yo no vivo con mis papás y ninguno de mis hermanos vive con ellos entonces mi mamá cuando necesitas cuando cuando tiene la necesidad de que alguno de nosotros la ayude o sea piense usted que yo ni siquiera vivo en la misma ciudad empezamos sabemos que ella una de mi hermana mayor quizás por la que vive más cerca de ellos o mi hermano que tiene auto no sé ahí van surgiendo distintas como reemplazos pero en ese caso hay una persona responsable en el hay otros casos que es bueno que se diga puede haber más de un cuidador permanente o estable puede perfectamente darse el tiempo pero yo creo que es importante incluso quizás y esto puede ser una una tarea obviamente que le que le correspondería al ejecutivo pensar en diferenciar la categoría de cuidador estable y cuidador circunstancial y también pensar en alguna forma protección al cuidador circunstancial no no entra dentro de la esfera de derivaciones que nosotros como como parlamentarios tenemos pero si el ejecutivo podría tomar esta discusión es decir sabe que puede que sea oportuno hacer esta distinción pero yo creo que es importante dejarlo claro presidenta muchas gracias este es el marco de la ley o sea yo igual creo que nosotros tenemos que ir creciendo en el sistema de cuidado entonces siento que tenemos que ir de menos a más porque tampoco vamos a poder resolver todos los problemas pero sí tenemos que ir a la urgencia y la urgencia es hoy día quienes postergan su vida al cuidado de una persona eso es mi impresión y respeto la opinión de todos quienes están en esta comisión pero hoy día tenemos que ir a la urgencia personas que postergan su vida al cuidado de un familiar que son ellos los que han sido invisibilizados y abandonados este proyecto a futuro deberíamos ir creciendo y avanzando pero me gustaría me gusta que se vea esta discusión para lo mismo para que se esclarezca digamos diputada mix tiene la palabra ha costado harto crear una base de datos de la cuidadora no ha sido una cosa tan fácil de hecho se ha tenido que hacer un llamado público a que se inscriben a través del registro social de hogares que los distintos se fan donde van y y están inscritas a nombre del de la persona que cuidan como responsable de aquella persona que cuidan y así en la red porque finalmente lo que nosotros estamos haciendo con esta la creación de este sistema nacional y de toda la oferta que nosotros vamos a poner a disposición de las cuidadoras y de quienes son cuidados en casi todos habla el sistema en el los datos se cruzan no entonces es muy difícil que aparezca una cuidadora distinta en el sepan que aparezca en un en el servicio no sé el escenario por ejemplo que fue a pedir un apoyo de una ayuda técnica de un de una persona que cuide muy difícil que no aparezca en el en el sistema ya registrada como cuidadora o como cuidado yo creo que ahí hay que dejar que el sistema funcione que nos permita ir construyendo esta base que sabemos que está en periodo de construcción no está acabada posiblemente cuando terminemos este este plan este sistema no vamos a a lograr aparte de poder terminar la tramitación de la entrega de las credenciales de discapacidad y un montón de otros temas vamos a ir sumando cuidadoras y cuidadores a esta base de datos y no necesariamente creo yo el antecedente de que sea permanente o estable es un antecedente que sirve para definirla lo que en definitiva sirve para definirla o describirla no sólo la situación también no económica porque dejan de hacer otras cosas por cuidar y por tanto se empobrece porque una realidad segundo porque hay cuidado cuidados o sea lo que estamos cuidando que tienen antecedentes de salud médicos etcétera y que por tanto en los lugares donde se atienden está el registro de que cuida entonces yo presenta creo que vamos a a meternos en un en una en una en una discusión de la que no vamos a poder salir porque hoy hay que dejar que se cree el sistema y que las bases de datos funcione con la información que entrega de los distintos ministerios servicios etcétera y nos va a incluso va a construir a propósito lo que dice aquí características generales de una cuidadora cuidador y no no va a estar tan acotado también porque vamos a ver la realidad y la diversidad que existe de cuidadora y cuidado entonces yo yo creo presidenta que nos vamos a puro enredar metiéndonos en un en un concepto que le va a poner temporalidad algo que no tiene temporalidad nadie sabe cuánto tiempo va a durar a cargo de una persona o es el que termine de cuidar a su madre y se le enferme el padre y así como una cosa que no que no termina entonces me parece que más encima ponerle la temporalidad nos va a enredar en la discusión yo le quiero decir que anda por ahí la indicación y si de repente el secretario la puede leer para que quienes la quieran adherir es falta palabra gracias diputada mix el tema permanente es permanente ayuda a las cuidadoras que estén en el registro a eso se refiere a eso eso es lo que busca el espíritu de la indicación es que quienes quienes estén al cuidado garantizarle permanencia de la ayuda y de la garantía eso a eso se refiere la palabra diputada carla morales me había pedido la palabra gracias presidenta si solamente indicar presidenta a raíz de con varias de las cuidadoras que me he reunido en la región varias de ellas son permanentes algunas son circunstanciales por ocasiones o por tiempo por o por etapas de y períodos corto y otras son eternamente estables entonces yo creo que lo que hay que resguardar con esta indicación presidenta tiene que ver precisamente un poco con lo que decía la diputada mix pero a mí también me hace un poco de ruido y a lo mejor que la ministra nos pudiese responder cuánto se enlaza esto con el estipendio porque en definitiva lo que tenemos que resguardar con este proyecto de ley es que efectivamente le llegue a las personas la oferta programática en general del gobierno y de todo lo que tiene que ver con el sistema nacional de cuidado le llegue a quienes más necesitan entonces cuánto de esto pudiese ocurrir que efectivamente una persona por circunstancias ya sea una semana o dos es cuidadora y finalmente esté amparada ante la ley y que esa persona dejó es nunca más fue cuidadora porque fue por un tema netamente circunstancial entonces no sé cuánto de eso sí cuánto de eso ministra va a quedar resguardado en la ley yo creo que eso es un poco lo que pudiésemos abordar porque en definitiva la 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 indicación a mí me hace sentido lo que dice es la diputada no sé quién ingresó a la indicación con las personas niños niñas adolescentes personas mayores o con discapacidad lo que hace también lo que dice el ejecutivo también me hace mucho sentido lo que decía la diputada delgado también pero también me queda dando vuelta a lo que dice el diputado mesa porque cuánto es finalmente lo que resguarda la ley aquellos que son constantemente permanente en el tiempo y que nosotros debiésemos tener como prioridad en este sistema nacional de cuidado gracias diputada carla murales comparto su preocupación a mí y creo que todos quienes estamos acá y cuando comenzamos la discusión de este proyecto cuando se presentó la idea de poder legislar al respecto siempre fue pensando en aquellas personas que postergan su vida al cuidado de una persona yo entiendo que todos son cuidadores que debemos avanzar hasta ya pero la idea tampoco es ampliar tanto si después no va a llegar el estado entonces vamos a terminar como en algo que les va que va a costar muchísimo quiero ministrarle la palabra y que usted nos explique el alcance en realidad que tendría esta esta ley gracias gracias presidenta escuchando las distintas palabras creo que quizás no tenemos una gran diferencia de fondo por lo tanto quizás puede quedar aclarado yo creo que como como ya lo señalé antes el concepto de permanente produce esa ambigüedad temporal porque efectivamente hay situaciones que son transitorias pero la noción de estable de la que habla el diputado mesa creo que es lo que no necesariamente creo que haya que incorporarlo en el texto pero si me parece importante que para la historia de la ley se entienda que nos referimos a una situación que tiene cierto grado de estabilidad ahora como este es el artículo que de definiciones y se trata del reconocimiento de las personas cuidadoras no remuneradas nos parece que haciendo esa aclaración para también que quede claro en la historia de la ley no sería un problema que quede tal como está redactado con lo que ya hablamos respecto de lo del curso de vida anteriormente porque es importante distinguir entre esta definición y justamente a propósito de la consulta de la diputada morales de a quienes llegan los programas o sea que estamos hablando creando un sistema una ley que crea un sistema es una ley marco que crea un sistema que estamos reconociendo de hecho el derecho al cuidado de manera amplia y universal pero siempre hemos dicho hemos ido garantizando distintos elementos según el tipo de necesidad también por razones de priorización presupuestaria o sea sabemos que están todos esos elementos sobre la mesa por lo tanto que aquí en este artículo que he definido de esta manera a mí me parece que es suficientemente amplio pero a la vez claro pero eso no contradice a que cada uno de los programas tiene sus definiciones de universos y públicos objetivos y como sucede entre otras cosas con programas como el estipendio que en ese caso por ejemplo está asociado a un programa del ministerio de salud entonces me parece que cuando hablamos de la focalización o la priorización específica de programa es donde corresponde como la definición mucho más exacta de cuáles son las condiciones y los requisitos de cada programa pero que en esta dimensión que hablamos del reconocimiento de una persona cuidadora no remunerada con esta clarificación de que no hay un espíritu distinto en la redacción de la ley no veo mayor problema y la subsecretaria me va a complementar un poco respecto del tema de justamente cómo se definen los programas y los universos de cada uno de los programas que es donde ya sea que estén definidos en una ley o en un programa o en un programa presupuestario o un programa que tenga su evaluación exante es la que va a definir cuáles son los usuarios específicos de ese programa muchas gracias presidenta por su intermedio justamente como muy bien señala la ministra acá la distinción que se establecería respecto de la definición propiamente tal de persona cuidadora no remunerada que incluiría aquellos que lo pueden hacer de manera por algún periodo por largos periodos o por toda la vida pero que la estrategia de la asignación de beneficios lo que se exige como todo programa es cuál es la población objetivo y cuáles son las poblaciones que efectivamente van a recibir las prestaciones y acá justamente siguiendo el ejemplo del estipendio el estipendio es una prestación que se le entrega a las personas cuidadoras de personas con dependencia severa en el caso de la dependencia severa y por eso el tipo de dependencia es relevante respecto a la identificación y por tanto por eso también nosotros creemos que es relevante la definición de cuidador no remunerado dejarlo no remunerado dejarlo abierto es porque en el caso de la dependencia severa generalmente son cuidados de larga duración hasta que la persona eventualmente ya no esté exactamente es cada uno de los programas asimismo por ejemplo en el programa de red local de apoyos y cuidados está dirigido a los cuidadores principales de personas con dependencia moderada o severa por el momento que dure esa dependencia si se fijan en esa definición está primero identificando el cuidador principal el tipo de dependencia que además responde el tipo de prestación que recibe y por tanto también el tipo de beneficiario y beneficios que recibe y así están los cuidados domiciliarios de ser de senama por ejemplo que son dirigidos a personas mayores o hogares de personas mayores que están dirigidos para personas cuidadoras o personas mayores que se cuidan solas que tienen determinadas características y determinadas entonces son las prestaciones en función del tipo de necesidades la que reír la que requeriría y esto no determinaría que para cualquier persona que diga trabajo no remunerado se entregaría todo el conjunto porque cada uno de los programas por los procesos de evaluación tiene su definición de poblaciones específicas le agradezco subsecretaria porque creo que nos ha resuelto la duda sí fue muy precisa y por lo menos lo personal me quedó claro que los programas son finalmente los que definen pero esto sí fue muy clara la diputada mix no pero no me salió no pero no entendimos yo por lo menos lo entendí vamos a la votación secretario a ver sí la sí no 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 primero corresponde votar la indicación presidenta número 14 porque es incompatible con el texto original reglamentariamente corresponde votar la ya perfecto si votamos la alternativa y si se aprueba la alternativa sí diputado Mesa hay que pronunciarse sobre la 14 hay que pronunciarse sobre la 14 sí me gustaría hacer una propuesta porque yo creo que en en virtud de que usted puede ordenar la la votación eh quizás lo que pudiésemos hacer es votar el la letra G sí en conjunto con la indicación 15 si no me equivoco que esa eh estaríamos todos de acuerdo en en aprobarla sí la de la más o o porque no entendí entonces para que nos pueda explicar o lo que redactó la diputada mix incluye esto de la indicación 15 entonces solo solo para terminar diputada disculpe porque en ese caso yo creo que lo mejor sería que votemos la indicación redactada por la diputada mix con la letra G y con eso entendemos rechazado el resto ¿por qué? porque creo que tampoco es una buena señal que dando toda la discusión que dimos tengamos que votar en contra la indicación de la cual nació la discusión de la estabilidad o sea para que no no tengamos necesidad de votarla votamos de esta manera vamos a vamos a aprobarla y se va a entender reglamentariamente rechazado está bien está perfecto no es que está perfecto estamos llegando a un muy buen acuerdo estamos todos de acuerdo sí es que está junta es como que quedó en la perdón a ver pido silencio por favor el secretario dice que reglamentariamente debemos votar primero la 14 por ser una propuesta incompatible con el texto del mensaje si lo dice el artículo 296 del reglamento no sé no 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 si 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 igual digo lo mismo presidente hasta donde yo entiendo quien ordena la votación es la presidenta si gracias a diputado mesa ordeno entonces si pero gracias el reglamento da una regla al respecto no pero tengo la facultad para poder solicitar votar como acuerda la comisión porque no es ni siquiera un acuerdo mío un acuerdo de la comisión hay una unanimidad para votar hay una unanimidad por supuesto que sí bueno siempre yo busco el acuerdo ya nada ya vamos a votar muy bien entonces presidenta para aclarar entonces se votaría la letra G del mensaje página 7 con el texto que está en la tarjeta que lo voy a leer de todas maneras ya es para intercalar en la letra G en la columna izquierda después de dependencia la siguiente frase por motivos de salud de curso de vía de salud de curso de vía o de discapacidad y para niños niñas y adolescentes sin perjuicio de la existencia eso se mantiene igual ¿sí? ¿está bien? ¿unanime? ¿lo votamos? perfecto muy bien ¿están los mismos? estamos viendo verificando si están los mismos muy bien ¿y se entendería entonces rechazado por ser incompatible con el texto aprobado la indicación número 14 y la 15 la otra rechazó ¿sí? ¿pudiese después por favor adjuntar la secretaría la indicación actualizada para dejarla en el comparado que tenemos que estamos trabajando toda la semana el comparado no se actualiza no, pero es que no, por lo mismo porque vamos modificando indicaciones y van quedando de otra manera por lo tanto este comparado que finalmente estamos trabajando o por lo menos yo estoy trabajando así con el mismo comparado si pudiésemos agregarlo para quedar clara con la indicación ¿se puede o no? o si no lo pido yo de forma no, no se puede sí pero lo tenemos que hacer de forma ¿se lo mandó? ¿diputado Mesa? sí yo me quiero sumar a la petición de la diputada Morales y lo voy a explicar de la cierta manera uno cuando estudia derecho los que son abogados lo sabrán sobre todo hay algunos códigos que varían uno se demora 5 años 6 años y hay más después de entrar a Alexander entonces va variando entonces para no comprarse el artículo el código nuevo y lo que por lo menos yo hacía era imprimir la modificación y pegarla encima o pegarla como con una como con una pestañita para ver la modificación yo creo que eso sería bueno si es que nos mandan el texto yo por lo menos lo voy a hacer en este caso para no someter a los abogados a la comisión a ellos estar haciendo manualidades pero esa es la idea a ver bueno él sí cada uno va a tener que hacerlo la verdad que yo ya creo que la secretaría después de haberme dicho que no se podía lo logramos que sí se hiciera verdad y ahora ellos dicen que no se puede y vamos a respetarnos todos en esta comisión así que vamos a avanzar con la siguiente sí ya en letra J o sea perdón letra H que pasa a ser J del artículo 2 persona cuidadora remunerada toda persona que recibiendo una remuneración a cambio realiza trabajos de cuidados de cuidados para personas con dependencia esto incluye pero no se limita a cuidados en el hogar servicios de cuidados residenciales de larga duración y servicios de cuidados de cuidados a distancia entre otros hay una indicación de las diputadas de la presidenta y de los diputados Lavín y Uncurraga don Francisco para también reemplazar este literal H por la siguiente persona cuidadora remunerada toda persona que teniendo una educación formal que lo habilita para entregar asistencia permanente y de diversa complejidad es remunerado o es remunerada por su trabajo y según sus competencias y la indicación a continuación número 18 de la diputada Acevedo para intercalar en el literal H de este artículo 2 entre la palabra dependencia y el punto seguido la frase niños niñas adolescentes personas mayores y o personas con discapacidad y luego la indicación número 19 de la diputada Acevedo ahumada en idéntico sentido que la anterior Ministra tiene la palabra gracias 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 presidenta respecto de este punto y la indicación 17 nosotros no estamos de acuerdo con el reemplazo que se propone y especialmente porque exige para el reconocimiento de una persona cuidadora remunerada la educación el requisito de educación formal cuestión que nos parece que en la práctica de hecho no es así y hay una gran cantidad de personas que sin tener educación formal justamente realizan estos cuidados estos trabajos de cuidado y que por lo tanto hay un nivel de informalidad de desprotección ahí que tenemos que abordar por lo tanto nos parece que eso es sería un desconocimiento de la realidad y que no se puede supeditar este reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerados o sea remunerados a la existencia de un título y que eso es fundamental para que el proyecto también sea base para avanzar hacia un trabajo decente y respecto de las indicaciones 18 y 19 por las mismas razones que vimos respecto del literal anterior entendiendo el sentido de lo propuesto y compartiéndolo proponemos que se redacte de una manera distinta para poder señalar después de la palabra dependencia por motivos de salud de curso de vida o de discapacidad punto y coma y para niños niñas y adolescentes y de esa manera queda incorporada la preocupación sin alterar el concepto y la manera en que hemos entendido también las necesidades de cada uno de los titulares del sistema Gracias ministra bueno yo estoy soy firmante de esa indicación la verdad que para mí sería lo ideal que las personas que pudieran cuidar a las personas en situación de dependencia fueran con formación verdad profesional pero todos sabemos que esa no es la realidad ¿me entienden ustedes? o sea comparto absolutamente lo que usted menciona al respecto creo que tenemos que vivir la realidad y sería o sea no se podría llevar a cabo algo así y lo que menos quiero es que se venda un proyecto que no se va a poder llevar a cabo así que por lo tanto comparto diputado Mesa tiene la palabra gracias presidenta bueno no voy a reiterar pero creo que en este caso también el concepto de estabilidad que bueno que esté incorporado digamos simplemente lo recuerdo ahora a mí me pasa con esta definición de la indicación que cuando uno hace distinciones en cualquier ámbito cuando clasifica grupos de personas de cosas de lo que fuera no puede quedar un grupo fuera o sea sin clasificación y esta definición cuando lo que exige es un estándar de profesionalización que si bien comparto lo que dice la presidenta va a dejar a un grupo sin definición qué pasa con los que son remunerados pero que no tienen una calificación profesional o estudio quedan claro van a quedar quedarían fuera por eso digo que comparto su visión presidenta no la estoy contradiciendo respecto de lo que de lo que plantea la la otra indicación aquí nuevamente y espero que entiendan y que lo tomen desde la perspectiva que lo estoy planteando creo que en este caso niños, niñas y adolescentes debiese quedar fuera ¿por qué? porque esta definición calza perfecto con un jardín infantil persona remunerada que cuida a un niño niña adolescente calza perfecto con un colegio y no es el espíritu de esta ley y creo que sí queda en el espíritu de la ley la primera parte de la definición que propone la la ministra el tema del curso de vida ¿cierto? entonces ¿cómo lo hacemos para que esta definición no me aparezca un jardín infantil no me aparezca un un colegio y me diga oiga yo quiero yo quiero mi protección cuando no son objetos de protección ¿cómo podemos hacerlo para evitar que eso ocurra? eso presiento gracias diputado mesa ¿quién me pidió la palabra? ya diputada bravo tiene la palabra gracias presidenta yo no concuerdo mucho con el diputado mesa en el sentido de que se puede entender que es un colegio porque el colegio no cuida el colegio educa forma pero no no cuida a lo mejor en la sala cuna sí podríamos estar de acuerdo sí gracias diputada bravo yo entiendo a ver quiero dejar claro quiero dejar claro lo que dice el diputado mesa o lo que yo entiendo diputado mesa lo que yo entiendo es que usted se refiere a que si yo cuido a un niño me puedo declarar cuidadora y puedo exigir el beneficio de este proyecto a eso es que se alude y también yo no encuentro que en cierto modo puede tener razón entendámoslo de la forma que él lo menciona diputado Ulloa ¿sí? ¿estás de acuerdo? sí sí es una opción interesante porque alguien puede cuidar a un niño y se puede decir que cuidadora diputada delgado presidenta pero es que se supone que estamos hablando de gente que necesita cuidado que es dependiente de de alguien y aparte si sacamos niños niños y adolescentes ¿qué hacemos con los niños que nacen ya con una discapacidad? entonces nos quedarían acá habría que poner niños y niñas con la discapacidad y sí por su intermedio presidenta creo que el hecho de que se diga que son niños ni adolescentes se entiende que ese proyecto de ley es para personas que cuidan personas con discapacidad con alguna dependencia aquí no estamos hablando de niños que van al jardín infantil niños de 4 o 3 años que van al jardín infantil porque eso no se va a dar y no no corresponde tampoco y además el proyecto de ley dice que es un proyecto de de un sistema nacional de apoyo y cuidado así que por lo tanto no estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado Mesa gracias diputada candelaria tiene la palabra ministra gracias gracias presidenta respecto de este de este tema le recuerdo que en la sesión anterior vinimos con la subsecretaria de la niñez y hubo toda una discusión respecto del cuidado infantil entonces a mí me parece y como como ejecutivo nos parece importante que quede claro nosotros siempre planteamos dentro de los titulares del sistema se encuentran los niños niñas y adolescentes que en función de curso de vida de autonomía progresiva requieren cuidados así como personas mayores en caso que requieran cuidados personas con dependencia personas con discapacidad y cuidadores cuidadoras por lo tanto nos creemos que haya que negar el cuidado infantil como parte de una ley que regula el sistema nacional de apoyos y cuidados lo que es distinto a hacer distinción entre distintos tipos de cuidados de hecho más adelante en el proyecto de ley incorporamos la definición de servicios sociales de cuidado infantil que es distinto a lo que puede realizar un colegio por ejemplo la educación parvularia entonces nos parece que si es relevante que quede incorporado el cuidado infantil que es parte del proyecto pero tal como lo vimos en la discusión anterior hay distintos tipos de servicios y hay distintos tipos de programas y hay distintos tipos de apoyo dependiendo de cuál es el titular y la situación y los requisitos que cumple cada uno de esos titulares en ningún caso y aquí creo que esto ni eximiría a ningún por ejemplo institución de las normas que regulan y que se aplican por especialidad en el caso de la regulación bastante detallada de la educación por ejemplo pero creemos que tal como lo explicamos la vez anterior mantener el cuidado infantil dentro del proyecto es relevante haciendo claramente esa distinción y que más adelante cuando se define servicios sociales de cuidado infantil también queda más claro eso pero esto no es una razón para eximirse de alguna otra regulación ni para incluir situaciones que estén resguardadas por otro tipo de legislación creo que justamente este proyecto viene a hacerse cargo de ámbitos donde hay un vacío sobre todo de regulación y en ello nos parece que el cuidado infantil si requiere eso sin perjuicio de que hay otros ámbitos que si están cubiertos como toda la regulación educacional donde este proyecto no se mete si diputada morales tiene la palabra en relación a lo que menciona la ministra la página 81 en el artículo quinto señala y deja establecido lo relacionado con el sistema nacional de apoyos y cuidado y en coordinación con la subsecretaría de servicios sociales y la subsecretaría de la niñez en materias de su competencia entonces yo creo que queda establecido en varios de los articulados que vienen hacia adelante y siento que quizás lo que dice el diputado mesa va a salir resguardado la ley en un articulado hacia adelante porque vienen otra sí sí comparto diputada morales lo que menciona vamos a ver ministra si acá está el artículo el articulado cinco la subsecretaría de evaluación social estará a cargo de la subsecretaría de evaluación social quien será su jefe superior en participar le corresponde especialmente en el ministerio acá dice lo menciona vendrá algo más detallado porque lo de acá es bien amplio sí le doy la palabra porque no sale muy específico ministra tiene la palabra sí presidenta le voy a pedir a fernando que explique eso lo que está referido en la página 89 del comparado que estaba 81 81 del comparado que está viendo la diputada morales justamente va en la línea de que el cuidado infantil está regulado en varias partes pero en particular esa es una modificación de otro cuerpo legal que es coherente con lo que está previamente en el artículo que va a explicar fernando presidenta brevemente efectivamente la modificación que hacemos nosotros en el artículo quinto de la ley orgánica del ministerio de desarrollo social dice relación con el artículo 11 letra m que está en la página 36 del comparado que lo que hace es incorporar dentro de las funciones de la secretaría de apoyos y cuidados proponer que se integren al sistema ciertos programas vinculados a ciertas sedes y en este letra m en la página 36 del comparado enumeramos cuáles son los instrumentos o programas que tienen relación con cuidados y dentro de eso está el servicio social de cuidado infantil entonces la selección de cuerpo legal dice relación con esto en 16 sí artículo 11 letra m ya eso para la si ahí está eso está perfecto ahí se cierra la discusión justamente porque en el 81 como que quedaba muy abierto ya perfecto sí avancemos que lo que vamos a votar entonces vamos a votar por una niña vamos a vamos a perder tiempo de acuerdo al debate digamos la secretaría tiende que debería presentarse otra indicación visibilidad tenor a la a la a la recaída en la letra g ministra sí sí como como señalaba en las indicaciones 18 y 19 nosotros creemos que se pueden recoger tal como lo hicimos en el artículo anterior incorporando luego de la palabra con dependencia las palabras por motivos de salud de curso de vida o discapacidad y para niños niñas y adolescentes tal como lo hicimos en el artículo anterior en la letra g sí claro y rechazar por ser incompatible la indicación número 17 pero tendría que presentar la indicación a la letra h hay que escribir sí perdón le pido a la secretaría que encienda el aire acondicionado lo que pasa es que yo pedí apagarlo pero ahora tenemos diputadas con calor sí le pido la diputada mix parece yo tenía frío entonces pedí apagarla perdón nunca más secretaria tanto así porque se está sacando todo en la ronda sí estoy escribiendo estoy escribiendo en el 30 y uno lo voy a guardar acá para acordarme revisando en el M ¿cierto? sí y aquí ya vamos votamos sí hay que para que te sí termina de redactar y que la firme una persona por un lo firme la presidenta ¿qué le traerá la H? ¿qué le traerá la H? ¿qué le traerá su indicación? la H-C-2 sí 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 ahí la diputada se vea ¿retira su indicación? en vista de que se va a aprobar por consenso sí ya aquí está todo también la retiró retirada sí sí está está incorporada ¿tú la retiraste? ¿cuál es posible que la distra? ¿pueden quedarse sola con tu amigo? ¿y con la hija? no ya presidenta entonces es para el texto que se votaría y que se aprobaría eventualmente es la letra H y después de dependencia agregar la frase por motivos de salud del curso de vida o de discapacidad y para niños niñas y adolescentes y después dice esto se incluye esto sigue igual perfecto oye no, no me voy a retirar porque igual hay algunas que no hacen mucho sentido o sea hay algunas que están en que están absorbidas por esta así que no porque este claro este lo sí sí no lo voy a retirar por la misma votación presidente sí la quieren firmar sí todo vamos a hacer circular vamos a hacer circular de aquí para allá igual con nombre claro por favor para identificar lo que tiene que hacer oye con champolio no nunca tanto segundo periodo igual yo también la vamos a votar con una unidad para ir avanzando ¿ya? sí ¿para qué? porque en lo contrario nos vamos a ver son las 7 de la tarde ya pero podemos escender los que dicen hasta mi ya para que no se lo quiera para que ya aquí están diputada bravo ya el gobernador me está llamando ya presidente seguimos sí sigamos nomás letra i que pasa a ser k hay una indicación del 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 ejecutivo que propone eliminar no solo esta letra i sino que además la letra j y k que están tarjadas en la página 9 y se refiere a los conceptos de servicios de apoyo servicios de cuidados y vida independiente ah ya hay una indicación para repasar el concepto de servicios de apoyo la letra i pero tal vez habría que empezar por el ejecutivo porque vamos a darle la palabra sí por supuesto que sí vamos a darle la palabra al ejecutivo ministra gracias presidenta esta indicación tiene que ver con lo que discutimos la sesión pasada respecto de los apoyos y la incorporación justamente de esa definición por lo tanto nos parece que dada la manera que ya lo incorporamos la regulación la definición específica de servicios de apoyo y servicios de cuidado no es necesaria y podría introducir aquí una redundancia respecto de lo ya regulado y que queda mucho mejor regulado cuando definimos apoyos definimos cuidados como cuestiones distintas y respecto de la letra K que es la definición de vida independiente la eliminamos porque se traslada esta definición al artículo sobre los principios que es el artículo quinto y con ello creemos que las indicaciones 20, 21 y 22 perderían su su pertinencia debido a la eliminación de estos tres literales letra I, J y K no, si lo que hace es eliminar los literales I, K tipo o sea nosotros habíamos pedido votación separada Sibo nosotros habíamos pedido votación separada pero si se aprueba la del ejecutivo se caen todas las demás obviamente pero la del ejecutivo la puede sí por el or sí por el or sí leo la parlamentaria entonces el ejecutivo es simplemente eliminar pero hay una indicación parlamentaria para sustituir la letra I la leo sí la que sustituye la letra correcto así es sí servicios de apoyo y cuidados toda prestación que consista en acciones de ayuda o en brindar cuidados requeridos por una persona con independencia funcional ya sea para participar en el entorno social, económico laboral educacional cultural o político superar barreras de aprendizaje comunicación o movilidad en el entorno o bien para que se le asistan actividades básicas para su salud física y mental y su mayor bienestar vamos a votar vamos a votar entonces secretario la del ejecutivo al votar la del ejecutivo se caerían digamos todas las otras indicaciones pero aquí hay indicaciones también de no hay indicaciones de la diputada una para pedir votación separada y la otra también para pedir votación separada la 20 en la institución la votación separada la votación separada tiene el mismo efecto creciente sí pero pero debo que si le va a caer correcto es que la suya la suya pues la suya pues la 25 diputada candelaria por eso no estamos en el 2 estamos en el 2 ya ya vamos vamos a votar la del ejecutivo la subsecretaria si si es la tercera es que la confunde era la clara ya silencio por favor vamos a ir con la votación y vamos a votar la del ejecutivo ya no sé si habría unanimidad o votación nominal unanimidad unanimidad hay unanimidad ya vamos unanimidad muy bien 11 se cae la 20 la 21 la 22 y ahora viene la 23 ahora viene la 23 sí reconocimiento del trabajo cuidado numerado como un trabajo que cumple con función social y contribuye al desarrollo económico social del país voy a leer entonces el artículo 3 no no se leo el artículo 3 reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerados reconoce a los cuidados no remunerados como un trabajo que cumple una función social que contribuye al desarrollo económico y social del país al efecto el estado dispondrá entre otros instrumentos de medición del uso del tiempo se presentaron las siguientes indicaciones la 23 suya de la diputada Morales y de los diputados Lavín y Indurraga para modificar este artículo 3 como sigue agregar la expresión familiar y entre las palabras función y social luego para agregar la expresión familiar entre las palabras desarrollo y económico para suprimir la frase final o sea que empieza al efecto el estado etcétera después del ejecutivo 24 para intercalar entre la palabra tiempo y el punto final la expresión e instrumentos para su valorización y 25 de la diputada Cebedo para reemplazar el punto final por una coma y agregar la siguiente oración considerando la carga laboral y las condiciones específicas del trabajo de cuidados no remunerados a realizar sí sí acá en esta indicación lo que se solicita en la indicación es agregar la palabra familiar que la verdad que a mí me parece que tiene todo el sentido entendiendo de que muchos familiares son quienes están al cuidado de las personas con dependencia así es que yo esperaría que ahí abramos la discusión ¿sí? sí perfecto yo esta la voy a defender sí tiene la palabra sí gracias gracias presidenta respecto de de este artículo primero recordar que es también un artículo bien relevante tal como algunos que pasamos recién a propósito del reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerados una piedra angular también de del proyecto definiéndolo como un trabajo que cumple una función social y contribuye al desarrollo del país en ese sentido respecto de las indicaciones que de la indicación 23 que propone incorporar la palabra familiar yo quisiera señalar que bueno tal como ya lo hemos mencionado antes nosotros creemos que este proyecto está muy en la línea de poder apoyar a las familias en ningún caso desconocemos desconocemos eso sin embargo nos parece que en este en este artículo no es necesario incorporar esta esta expresión pero más adelante justamente donde se define el concepto de corresponsabilidad social que es sería la letra de del artículo quinto que es uno de los principios hay una indicación de la diputada Giovanna Humada que también refiere al rol de las familias y por lo tanto nos parece que en ese contexto de la definición de cuál es la corresponsabilidad social y es básicamente cuando hablamos del principio de corresponsabilidad social es decir quienes deben hacerse cargo quienes tienen la responsabilidad de hacerse cargo de los cuidados sin duda es pertinente reconocer el rol de las familias porque uno de los principios que nosotros hemos señalado y que para nosotros es base angular del proyecto es que los cuidados deben ser una responsabilidad tanto de las familias como de la comunidad como de los privados y del estado y por lo tanto en el contexto de la definición de de la corresponsabilidad social como principio de este sistema nos parece que se puede abordar esta discusión y respecto de la letra C que suprime la expresión la frase que señala al efecto el estado dispondrá de instrumentos de medición de uso del tiempo nos parece que es una indicación que la verdad nos cuesta comprender porque las encuestas de uso del tiempo han sido herramientas metodológicas importantes para comprender la desigualdad entre hombres y mujeres y parte de la discusión que hemos dado hoy día que hemos dado todos estos meses recoge información de encuestas como la encuesta nacional de uso del tiempo que nuestro estado ha aplicado el año 2015 que está sin duda muy desfasada y por eso nuestro gobierno ha decidido retomarla y nos parece que es relevante que eso no dependa y esa periodicidad no dependa de la voluntad o la disposibilidad presupuestaria de un año u otro y no entendemos por qué no querríamos como estado tener datos sobre el tiempo que ocupan las personas a los cuidados por lo tanto no estamos de acuerdo en ello tengo si tenemos bueno yo también quiero hablar en esta en esta indicación tengo la diputada Mix diputado Mesa y diputada Carla Morales luego yo gracias presidenta yo me voy a referir al al a la eliminación al suprimir que propone suprimir la frase final me parece igual súper preocupante querer eliminarlo no sólo porque parte de los estudios de la pobreza multidimensional que hoy día se está haciendo respecto de la población que está por debajo del 60% de de catalogar en el registro social de hogares es súper importante mirar el la variable de la pobreza del tiempo es un dato no menor para saber por ejemplo que la gente que vivía hasta abajo la línea de la pobreza se demora ocupa mucho tiempo mucho tiempo en traslado mucho más que lo que ocupan otras personas por ejemplo en en el mismo cuidado o sea son antecedentes que de verdad nos permiten tener una una visión general sobre la situación real de las personas pero además presidenta si nosotros estamos pensando en ofrecer una a tener una oferta programática para las cuidadoras tenemos que saber en qué ocupan su tiempo no sólo el tiempo que le dedican el cuidado mismo de la jornada sino que cómo yo voy a planificar una política pública que le pueda ofrecer no sé horas de autocuidado si no sé cuánto tiempo dispone la cuidadora para poder ir a estas sesiones de autocuidado por ejemplo entre otras cosas entonces yo creo que es súper es valioso tener claridad de cuánto es el tiempo que efectivamente las cuidadoras y los cuidadores destinan para el cuidado y también cuánto tiempo tienen disponible para poder ir al psicólogo al psiquiatra a la terapia a hacer trámite a trasladarse con la persona que cuida al médico etcétera tener una visión general de lo que hoy día las personas cuidadoras cómo planifican su día a día estas personas cuidadoras y mientras más lejanas de los centros ocupan de hecho mucho tiempo de traslado y es un antecedente dentro de la pobreza multidimensional que generalmente no está a la vista pero que es un dato que hoy día se está ocupando con mucha fuerza yo me voy a referir solo a eso porque me imagino que van a haber algunas compañeras que van a referirse a la primera parte eso presidenta yo estaría por por rechazar al menos el artículo c de la propuesta de esta indicación ya diputado Mesa tiene la palabra gracias presidenta yo voy a decir una cosa estoy un poco empezando a preocuparme un poco ¿por qué? porque veo que no hay ninguna disposición ni del gobierno ni de los parlamentarios de gobierno de encontrarle nada bueno a las indicaciones que se han propuesto como que como que ante dos o tres por eso digo quizás estoy preocupándome de más pero ante una indicación hay dos tres formas a lo mejor de enfrentarla se escoge justo la peor que en este caso con todo respeto por su nombre presidenta la que escoge la diputada Mix y la que escoge la ministra es justo la que no es porque esa indicación en ningún momento dice suprímase prohíbase hacer este tipo de estudios en ningún caso no no la frase final presidenta presidenta por favor para poder explicarme lo que se hace es suprimir la referencia en este artículo pero aquí se acaba de dar una argumentación como diciendo que se quiere prohibir en ningún caso entonces lo que yo los invito a que tengamos esta discusión con la altura de mira suficiente y que no pensemos que el otro nos quiere hacer trampa no no actuemos como que presidenta como que como que aquí se está buscando hacer trampa porque aquí lo que yo veo en esta indicación que si bien no la suscribí porque no he suscrito ninguna indicación en este proyecto pero yo cuando la leo digo tiene sentido que esa referencia a estos estudios esté en las normas generales en una norma de reconocimiento de los trabajos no remunerados esa es la discusión que hay que dar a lo mejor a la conclusión a la que se llega es que sí tiene sentido y es bueno que esté pero ninguna de las argumentaciones que se ha dado a mí por lo menos me hace llegar al nivel de convencimiento es decir sí aquí hay argumentos dados para que yo concluya que es bueno que esté ahí a priori a mí la sensación que me da y la conclusión a la que estoy llegando hasta el momento y ese es el problema de que la discusión no sea en términos positivos digo no tiene ningún sentido que esta parte de la norma esté acá porque aquí estamos hablando de las disposiciones generales y estamos hablando del reconocimiento del trabajo no remunerado de cuidados ¿por qué tenemos que hacer referencia a instrumentos específicos? si eso perfectamente se puede hacer referencia más adelante en la ley perfectamente entonces yo lo que pediría sobre ese punto es que se nos den argumentos de por qué tiene que estar aquí y por qué es estrictamente necesario que esté aquí y lo segundo respecto a la referencia a la familia yo lo que veo y me gustaría preguntarle Presidenta por su intermío explícitamente a la ministra la ministra en el fondo dice que está de acuerdo con que se incorpore el concepto de la familia en toda esta regulación pero no quiere que esté en el reconocimiento que sea al trabajo de cuidados no remunerado pero nos da una razón de por qué cree que no tiene que estar siempre Presidenta por favor por favor yo sé que es muy apasionada por su intermío la diputada Mix pero es bueno que ordenemos el debate porque si estamos reconociendo por ejemplo la función social que tiene ese cuidado de ese trabajo de cuidado no remunerado y se nos dice que además tiene una función familiar por qué no incorporarlo en el reconocimiento entonces lo que yo pido es que si no porque la argumentación de la ministra fue la siguiente estoy de acuerdo dio todos sus razones para estar de acuerdo pero creo que no corresponde ponerlo y no corresponde y me falta el por qué porque no corresponde por qué eso es lo que me gustaría preguntar Presidenta muchas gracias diputado Mesa antes de darle la palabra a la diputada Carla Morales mencionar que yo en esta indicación por eso no retiré las firmas hay alguna que estoy de acuerdo y una de ellas que voy a defender diputada Carla Morales gracias gracias presidenta si bien la indicación del ejecutivo lo único que cambiaría y que está presentado la indicación presentada por varios diputados incluyéndome yo es solamente ministra que agrega la palabra familiar entre el desarrollo económico y social del país pero no obstante aquello en el artículo en el artículo quinto la letra número D habla de la corresponsabilidad social se deberá promover una distribución equilibrada entre el estado y toda la sociedad especialmente las familias los hogares los privados y la comunidad en general particularmente las responsabilidades en materia de cuidados entonces quizás ministra si está en el articulado en la letra D del artículo número 5 porque no colocarlo y dejarlo como establecido entre las palabras que bien lo indica la valga la redundancia la indicación entre las palabras desarrollo económico social y familiar entonces quizás que nos pudiese explicar el por qué no gracias Carla Morales y antes de que le dé la palabra a la ministra comparto absolutamente ministra creo que nosotros como oposición y lo voy a decir así estamos con toda la intención de avanzar con este proyecto hemos mostrado que tenemos un bien común acá y que acá no importan los colores políticos y tenemos que avanzar pero en esto no estoy de acuerdo que se niegue digamos a colocar la palabra familiar cuando inclusive está más adelante en el proyecto y si están de acuerdo por qué no incluirla y dejarlo establecido la palabra familiar y también comparto lo que menciona el diputado Mesa respecto a que el tema del instrumento de medición del uso del tiempo es en este en este artículo no está hablando en general digamos dentro del proyecto en ningún caso es netamente dentro de este artículo que estamos votando solo eso y espero que de verdad podamos llegar a un buen acuerdo con esta indicación porque creo que es una de las indicaciones que a mí me parece que la palabra familiar no entorpece absolutamente nada entendiendo que en su gran mayoría quienes cuidan cumplen un rol familiar Presidenta Primero quiero quiero señalar y también entendiendo que son muy legítimas las diferencias la voluntad por nuestra parte como siempre ha sido y así lo hemos lo hemos ido viendo también respecto de las indicaciones que ya hemos ido alcanzando a votar pueden haber diferencias con indicaciones de parlamentarios de todos los sectores pero hay cuestiones en las que hemos podido llegar a acuerdos y de hecho hemos tenido votaciones creo que casi unánimes hasta ahora y esa voluntad nosotros la mantenemos y esperamos que siga siendo así independiente de que podamos tener diferencias sobre algunos elementos en el proyecto y que eso no obstaculice nuestro nuestro trabajo porque sin duda creo que ha habido una muy buena voluntad y también cada parlamentario representa y está bien que haga presente sus posiciones a nosotros nos parece que en este ámbito y vamos a sostener lo que hemos señalado a propósito de que el reconocimiento de trabajos de cuidados no remunerados es una de las principales carencias que identificamos y lo que falta principalmente tiene que ver con la falta de ese reconocimiento en el desarrollo social en el desarrollo económico del país nos parece que es más adecuado que la definición quede de esa manera que es donde creemos que hay una deuda importante por parte de la sociedad y especialmente sin un reconocimiento legal sin en ningún caso desconocer el rol que cumplen las familias y al contrario por eso más adelante cuando hablamos de la corresponsabilidad social hablamos justamente de cuáles son los actores que consideramos responsables de esto y respecto de la letra C y la pregunta del diputado Mesa entiendo muy perfectamente la preocupación que existe respecto de la ubicación ahora nosotros yo reiteraba porque o sea señalaba antes y lo reitero porque era relevante que exista porque de hecho tenemos la la experiencia de que existe una encuesta nacional de uso del tiempo del año 2015 y no ha sido actualizada y nos preocupa que eso no vuelva a pasar porque nos permite tener creo que que todos entendemos y nadie se ha manifestado en contra de poder contar con ese tipo de información y porque acá siempre hay temas que son de técnica legislativa sin duda pero nos parece que es pertinente a propósito del reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerados porque es una herramienta que permite justamente que no sea un reconocimiento en abstracto sino que podamos como Estado tener instrumentos que efectivamente nos permitan reconocerlo identificarlo mensurarlo y de esa manera poder hacer políticas públicas al respecto creo que efectivamente el tema de dónde se incorpora esa obligación podría haber una discusión en términos de técnica legislativa pero para el Ejecutivo es muy importante que eso exista que quede establecido en la ley y nos parece que es pertinente y coherente con este artículo que reconoce el trabajo de cuidados no remunerados lo vamos a llevar a votación pero me gustaría la indicación 25 de la votada María Candelaria que no se han referido a ella que ella acá dice reemplazar el punto final por una coma y agregar la siguiente oración considerando la carga laboral y en condiciones específicas del trabajo de cuidados no remunerados a realizar esa es la 25 porque lo vamos a votar vamos a llevar a votación yo voy a defender la familiar la A la B y la C Presidenta respecto de la indicación después de la la 23 viene la 24 del ejecutivo en el mismo línea que hemos señalado complementando instrumentos para su valorización y respecto de la indicación de la diputada Acevedo estamos de acuerdo con ello especifica justamente lo que estamos hablando al señalar que se debe considerar la carga laboral y las condiciones específicas del trabajo de cuidados que se realiza por lo tanto nosotros con la 25 estamos de acuerdo y creemos que es un complemento que aporta a la definición sí no ya vamos a la votación porque nos quedan cinco minutos no si la van a incluir la suya la votamos la votamos no vamos a votar todo las tres hay que votar ya votemos las tres vamos porque para que alcance vamos a votar el artículo tercero con la indicación veintitrés completa o primero las letras A y B que la C es otro tema la familiar la veintitrés y después la letra C la veintitrés por la A la B y la C a las tres juntas es que son dos temas la A y B ya juntas y votamos la C por separado ya sí vamos a votar la A y B juntas porque familiar familiar o sea sí es que la es que la secretaría dicen de que es distinto el tema no te fijas el orden de votación yo reponía votar los tres ya la veintitrés completa ya perfecto vamos a votar la la indicación A B y C completa la veintitrés sí sí completa familiar sí es que a mí me parece que se me dio diputada se vea diputada no pero voy a estar el perfil diputado en contra señor secretario diputada delgado diputado la diputada bravo en contra diputado mesa a favor diputada mix argumentar mi voto presenta y yo creo que el titular del artículo dice reconocimiento del trabajo llevamos siglos asumiendo que el cuidado es responsabilidad del núcleo familiar y nunca le dimos un valor social a ese trabajo y lo que hace hoy día esta ley es darle un reconocimiento social económico y de importancia para el país por eso estoy en contra de esta indicación diputada morales voy a argumentar mi voto presidente voy a aprobar la indicación y precisamente porque la modificación reconoce presidenta específicamente el desarrollo familiar en la contribución del trabajo de cuidados no remunerados lo cual no subraya el rol fundamental de la familia en esta labor además también la eliminación de las frases sobre los instrumentos de mediación del uso del tiempo permite un enfoque menos técnico y más centrado en el impacto social y económico además también del trabajo de quienes son cuidadores y cuidadoras por eso voy a votar a favor la indicación para que se puedan incorporar el concepto familiar me informan que la diputada Giovanna quiere cambiar su voto diputada Clara don Héctor huyó presidente a favor por supuesto y creo que el argumento es lo que he dicho siempre creo que ministra sin sonrisa porque suena un poco irónico yo estoy defendiendo a la familia creo que es importante acá tenemos todos derechos a opinar respecto a a lo que uno considera correcto y yo creo que en este caso no influía en absolutamente nada la palabra familiar en esta indicación y es por eso que voy a votar a favor y pedí inclusive votar aparte la A y la B para que no se mezclara con la tercera estaba dispuesta a transar pero vota por 10 minutos en la sesión además que la adjudicada Clara me ha solicitado recibir a algunas personas muy breve pero un aplauso tiene que ganar un concurso pero un momento primero vamos a terminar la votación y después diputada le damos la palabra porque son los ganadores y son de la red 10 minutos entonces 10 minutos para aumentar perfecto vamos indicación 24 del ejecutivo sí en votación la indicación 24 entonces diputada Acevedo diputado más al final al final dice diputado Beltrán a favor señor secretario diputada Delgado diputado Lavín diputada Bravo a favor diputado Mesa diputada Mix diputada Morales en contra secretario por los argumentos entregados en la anterior intervención diputada Zagardía diputado Ulloa diputado Undurraga eh presidente en contra resultado de la votación por favor tres en contra no hay abstención ya ese 24 y la indicación 25 ya vamos con la indicación 25 no la 25 la suya para terminar para que ya vamos vamos por favor sin hecho no se me desordene falta una votación diputada Acevedo la 25 la 25 la indicación de la diputada Candelaria siempre que sea buena diputado a favor señor secretario diputado delgado diputado ladín diputada Ana María Bravo diputado mesa diputada mix diputado morales aunque no vive la familia estamos en votación yo sé que no puedo preguntar pero solo es para saber si después del punto del tiempo viene la el considerando si si después del punto final que pasa es el toma ella viene el considerando de ella a favor a favor diputada Zagardino diputado yo diputado Hugo Raga presidente a favor adoptado la votación por una anemia muy bien así ojalá muy bien bueno quiero pedir antes de finalizar por favor que se mantengan en su asiento porque la diputada Clara me ha pedido poder recibir en la comisión por unos segundos a algunos estudiantes que son de la región del bio-bio y que han ganado el concurso de mineras bueno quiero pedir quiero felicitarlos decirles que le dimos un minuto en esta comisión de desarrollo social de la cámara de diputados e informarles que estamos votando un proyecto de sistema nacional de cuidado acá hay un grupo de parlamentarios transversales de distintas líneas políticas pero que estamos acá por un solo objetivo que es trabajar por el bien de nuestro país y es un orgullo poder darle unos minutos y esto lo ha solicitado la diputada Clara Zagardía y sé que son de Laja y de la región que también represento a pesar de que soy de otro distrito pero los felicito de todo corazón de lo que han logrado un orgullo para nosotros tiene la palabra la diputada Clara Zagardía gracias presidenta por permitirnos recibir en esta comisión a estos maravillosos chicos de la comuna de Laja que por segunda vez participan el año pasado llegaron a Concepción y ahora llegaron aquí por el primer lugar muy dedicado y también agradecer la dedicación de su profesor don Sebastián Barrales que no lo ha descuidado en ningún momento desde la primera vez que tuvimos conocimiento de que este programa el Colegio Santa Cruz de Laja se interesó en apoyar el proyecto y esta vez lo que tenemos como resultado cuando apoyamos los jóvenes cuando los hacemos volar y cuando les damos oportunidades así que agradecerle porque ellos han representado no solo a Laja la comuna una pequeña comuna de Laja contaminada sino a la región del Bío Bío oye felicitaciones nuevamente y un tremendo logro y ahora viene oye justo está la ministra oye por haberse cumplido la sesión esta se levanta la sesión la sesión la sesión Gracias por ver el video.